¡Hola! Estamos acá con el Facundo, que hoy día va a ser nuestro ayudante. ¡Saluda, Facú! ¡Hola! Hoy día vamos a realizar una experiencia con materiales de la naturaleza. Así es, materiales que podemos encontrar, por suerte, acá en los patios de nuestra casa, como es las hojitas de eucalipto. ¿Cómo huelen, Facú? ¿Ricos? Sí. Sí. Y para esta experiencia vamos a utilizar una aguja, muestrasela Facundo. Muy bien. También vamos a utilizar lana. Y si no tienes una aguja de estas que tiene Facundo en este momento, miren, mostrémosela ahí a los amigos, sirve la aguja corriente de lana. Y si no tienes agujas, podemos hacer nuestra propia aguja de palito. La idea es que sea firme. Y aquí, por ejemplo, yo tengo la mía lista. Para esta experiencia vamos a hacer un collar, que Facundo ya sabe hacerlo, porque hemos estado practicando. Y la idea es escoger muchas hojitas de eucalipto y comenzar a pasar nuestra aguja por el centro de la hojita, muy suave. Y así poder ir formando nuestro collar. Mira, ¿se fijan? Facundo, ¿lo lograste? Muy bien. Y así, acá le vamos a hacer un nudito para que no... Cuidado Facundo, acércala. Le vamos a hacer un nudo para que no se vayan a salir. Y de a poquito, Facundo va a ir poniendo una a una las hojitas. Esta experiencia es muy entretenida porque los niños se concentran, pueden ir contando cuántas hojitas ponen. Tienen que tener mucha coordinación para poder utilizar ambas manos, así que es maravillosa. Y lo más entretenido es que se motivan a realizar un collar para su mamá, su abuela, su papá, su hermano, hermana, para poder regalárselo. Y también nos sirve para poder colgarlo en algún rinconcito de nuestra casa y tener un rico aroma a eucalipto. ¿Cómo vamos, Facundo? Facundo, muéstrale a los niños cómo lo haces. Mirá, allá. Ya, y pasaste la aguja por ahí. Muy bien. Eso, y ahí pasó por el otro lado. La saco y la tiro. Muy bien, Facundo. Y así, sucesivamente, vamos poniendo muchas hojitas. Puedes ir variando con hojitas pequeñas, más grandes, hojitas medianas. Pueden también ser hojas de otro tipo de árbol. Y para poder realizar tu collar de hojas naturales. Vamos a dejar a Facundo trabajando. Y les mostraremos cómo avanzó en un ratito. Perfecto, muy bien. Y ahora que Facundo ya lo terminó, le sacamos la aguja. Le habíamos puesto un nudito. Y lo podemos, cierto, anudar. Y lo vamos a ver cómo quedó. Miren qué belleza. Facundo, ¿te lo pongo? Sí. Miren qué guapo su collar. Un aplauso para Facundo. Muy bien. Felicitaciones. Y bueno, acá tenemos otro también que habíamos ya realizado. Y como les decía, ustedes pueden separarlo incluso y colgarlo en algún rinconcito de casa para tener un rico aroma a eucalipto. Los dejamos, les dejamos un beso apretado. Y una vez que hayan realizado sus collares, y hayan puesto collares en toda la casa y a todos los de la familia, nos envían sus registros y sus fotos. No olviden para que las podamos subir a nuestras redes sociales. Y no olviden seguirnos, Escuela Bosque Online, donde tenemos la posibilidad de ayudar a todos y todas las familias con educación en casa. Un besito. Síganos. 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 Gracias.